Es un buen tipo mi viejo Que anda solo respirando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde luego Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mi hay vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya que a mi eras verlo Como pelo mando al viento Ya soy tu sangre viejo Soy tu silencio y tu tiempo El tiene los ojos buenos Y una figura pesada No 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 No